Hola, hoy quiero que conozcan conmigo los nuevos audífonos Technics True Wireless de Panasonic AZ-40, que llegan con el respaldo de Technics, marca especializada en el desarrollo de productos de audio. Como ven son súper elegantes y sofisticados, con un diseño ergonómico, compacto y liviano, pesan sólo 5 gramos y se ajusta de manera excepcional al oído. Además podrás elegir entre los diversos tamaños de auriculares de silicona que vienen en la cajita, según tu comodidad, lo que te permite un ajuste personalizado, además son resistentes al agua, por lo que son perfectos para practicar deporte. Algo que no nos gusta cuando hablamos por teléfono a través de audífonos es que el sonido del ambiente que nos rodea, se mete y al final no escuchamos nada. Pues con estos audífonos esto no sucede, gracias a su tecnología Just My Voice. La voz es captada por los 6 micrófonos integrados que posee, de esta forma se consigue una considerable reducción del ruido del viento o el ambiente. Nuestra voz se amplifica escuchándose con claridad y calidad. Y una característica que me encanta de los audífonos Technics True Wireless AZ-40 de Panasonic es su vinculación multipunto, es decir, que pueden conectarse a dos dispositivos Bluetooth a la vez. De esta manera, si estás viendo una serie o peli y de pronto alguien te llama, estos audífonos se conectan automáticamente a tu smartphone para poder recibir la llamada desde ellos. Y cuando terminas de hablar, podrás seguir viendo la peli usando los audífonos sin necesidad de volverlos a vincular. Todos saben que por trabajo viajo un montón y a veces, por estar con audífonos en el aeropuerto, me he perdido el llamado de mi vuelo. Así que otra ventaja de estos audífonos es que puedes controlar los sonidos que deseas seguir oyendo, ya sea del ambiente en el que te encuentras o si prefieres también las voces de personas que están ahí contigo. Esto hace que el sonido se reduzca de manera ambiental y así es buenazo, por ejemplo, si estás en el aeropuerto. Finalmente cuenta con una batería de larga duración que te brinda hasta 7 horas de reproducción con una carga completa en su base de carga compacta. Pero si estás apurado, también puedes realizar una carga rápida de 15 minutos para obtener 90 minutos de escucha. Y recuerda que estos audífonos Technics True Wireless AZ40 de Panasonic cuentan con el respaldo y la excelente calidad de sonido de Technics, marca especializada en el desarrollo de productos de audio. Aquí están.